Con el fin de apoyar a la comunidad universitaria en su proceso de preparación de exámenes finales, el sistema de apoyo a la excelencia académica de la universidad lideró la estrategia de jornada biblioteca 24 horas. Como segundo ejercicio, esta iniciativa vinculó a la sede central y facultad de salud en busca de brindarles a los estudiantes un mejor espacio y servicio de estudio. Normalmente estudiamos en nuestras casas y generalmente si había una duda, pues ahí quedaba la duda. Claro, los estudiantes vienen acá, aprovechan esta oportunidad, se reúnen con los otros compañeros y cuando salen dudas tienen a un tutor. Entonces eso me parece algo muy bueno. Entre las novedades que incluyó esta jornada se destacan el acompañamiento académico de tutores estudiantiles para las áreas de principal complejidad del ciclo básico de formación, la disponibilidad de una zona de descanso para facilitar el desarrollo de esta jornada de estudio, el acceso al servicio de café y en la madrugada el compartir de un desayuno, la realización de pausas activas para motivar la energía y concentración de los estudiantes. Esta jornada creo que nos sirve a todos nosotros los estudiantes precisamente porque muchas veces en nuestras casas no podemos estudiar a la perfección, se encuentran muchas distracciones y digamos que uno de los grandes beneficios también que se ha presentado es el servicio que han estado prestando, digamos, de momentos que tenemos como para distraernos un poco y de cierta forma despertarnos, se podría decir. La idea es avanzar más de lo que uno normalmente avanza estudiando, pues ya que todos están como en lo mismo y eso y pues obtener buenos resultados, ¿no? Pues es lo que todos queremos y por eso pues hacemos el esfuerzo de estudiar a estas horas. Esta iniciativa contó con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, Biblioteca UIS, División de Planta Física, Bienestar Universitario y el Programa de Seguridad Ocupacional de la División de Recursos Humanos.